En Grecia tenemos bancos públicos y privados. Estoy de acuerdo con usted en que en algunos bancos públicos el Estado hizo uso de esas prácticas a las que usted hacía referencia, pero fueron los partidos de los señores Juncker y Schulz los que hicieron esas actuaciones. En los momentos de la crisis en Grecia, cuando hubo un problema de financiación, observamos que el medicamento que se dio a los pacientes griegos fue peor que la enfermedad y el problema fue un problema bancario. Y les dirijo esta pregunta a todos ustedes. ¿Los programas que pusieron en práctica eran un éxito o un fracaso?